Ahora fare la clave, la clave es facilísimo Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Un, dos, eso Vaya caminalo Ahí na' ma' Dame el coro Ay, candela, candela Candela, me quemaré Ay, candela, candela Candela, me quemaré Puse un baile, una judía Para una gran diversión De timbalero, un rato Que alegra ver que aunque un día Un gato también venía Elegante y placentero Buenas noches, compañero Así le dijo el timbal Para, para y deja de tocar Para descansar un poco Salve el ratón medio loco También voy a descansar El gato en su buen bailar Candela, 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 me quemaré Que llamen a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego Ay, candela, candela Candela, candela, me quemaré Fuego bomberos, se quema la malla Se quema la malla y mi dominó Ay, candela, candela Candela, candela, me quemaré Candelita, candelones Hay tremendas situaciones Ay, candela, candela Candela, me quemaré Me quemo con tu candela Coge bambos morena Ay, que rico